en una zona donde había muchos jugadores y él decide cambiar de equipo para tratar de conseguir minutos y por eso lo hemos invitado acá a nuestro programa. ¿Qué tal Juan Camilo? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos allá. Todo bien, Juan Camilo hoy se encuentra en Jaguares. Pero ha llamado, por lo menos a mí me ha llamado la atención Juan Camilo. Bueno, primero le quiero preguntar si la decisión del cambio de equipo fue muy difícil o el futbolista lo entiende de una manera más práctica y dice bueno, hay otro equipo donde puedo tener más minutos y prefiero partir y tener esos minutos. Sí, la decisión fue difícil en el sentido de que en Millonarios yo comentaba el tema que quería tener más minutos, que quería jugar más. Incluso hablando con el profe Camilo en su momento me comentaba que no me fuera, que no era necesario que saliera y demás. Pero así como tú acabas de decir, Campo estaba queriendo buscar más minutos, más partido, más rodaje. Y me vine acá a Jaguares con esa intención. En fin, el semestre fue bueno, fue muy bueno para mí. Pero pues ya este segundo semestre me pude arrancar de la mejor forma o de la mejor manera porque en pretemporada tuve ahí como una lesión. Juan Camilo, me alegra mucho saludarlo y a mí se me da demasiada curiosidad y es cómo es el cambio, y digo el cambio cultural, el cambio de idiosincrasia, el cambio de venir de Bogotá tanto tiempo y después pasar tanto tiempo en la costa, bueno, en Valledupar también, ¿no? En Valledupar, ahora jugando con Jaguares. ¿Cómo ha sido eso? Nada más de la hora de la siesta, la hora del almuerzo, la cultura, digamos que un poquito como eso, cómo es la diferencia, el clima, todo, la comida. Todo, todo es muy diferente, tú lo acabas de decir. Realmente acá se inicia el día muy temprano, obviamente por el clima, por el sol. El primer semestre generalmente entrenábamos a las seis de la mañana, seis y media, ya estábamos en campo para que no saliera tanto el sol. Y una a las nueve de la mañana ya estaba terminando la jornada de entrenamiento, por así decirlo. Mientras que, digamos, en millos uno va llegando a las siete y media, ocho de la mañana, uno llega allá a desayunar, nueve de la mañana está haciendo trabajo en el gimnasio, nueve y media empezamos a entrenar y uno salía a más o menos doce y media, una de la tarde. Entonces acá, pues es totalmente diferente en cuanto a ese aspecto. Ahorita el nuevo cuerpo técnico que llegó acá a Faguar es excelenteamente por la tarde, entonces estamos iniciando entrenamientos casi a las cinco de la tarde cuando ya está bajando el sol. Entonces son cosas en las que uno se tiene que adaptar y tiene que cambiar mucho con respecto al próximo, como he acostumbrado. Juan Jamilo, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo le quiero preguntar por esa lesión. Cuéntenos un poquito cuál es el tema que le pasa y cuéntenos un poquito sobre la recuperación, cuándo podría estar listo todo este tema para que esté ya totalmente bien en Jaguares. ¿Cómo fue ese tema? Estábamos haciendo pretemporada un partido amistoso en la ciudad de Barranquilla contra Junior, faltaban 15, 20 días para que arrancara este segundo semestre y tuve una contusión con Omer Martínez, se me habló feo la rodilla hacia afuera, la rodilla se me inflamó, se me llenó de líquido, esperamos ahí como los días correspondientes para que me hicieran la resonancia y apareció como que fue solo el trauma y demás. A los 20 días empezó el trabajo de campo y se me inflama la rodilla, se me llena de líquido, pierdo la movilidad de la rodilla, de nuevo me tienen que hacer una nueva resonancia y en esta resonancia y con los movimientos físicos que me han hecho acá y con el testeo físico, por así decirlo, se llega como a la conclusión que me tienen que hacer una artroscopia, una artroscopia porque se comprometió un poquito el menisco y también apareció que aparecían como un desgarro en el cruzado, entonces eso es como si fuera una ruptura parcial en la rodilla, entonces tienen que hacer una artroscopia para ver qué tanto fue el daño en el cruzado, porque en la resonancia se entran fibras para ver si lo tienen que operar, esperemos que no sea así porque si no la operación sería demasiado larga y que si ese es el menisco, que de pronto sea también algo leve que no me saque tanto del fútbol, por eso que mencionaba anteriormente que lastimosamente no he podido arrancar este torneo, por eso que me pasó en esta temporada. Y Juan Camilo, ¿qué hace falta para que le hagan esa operación o ese examen, artroscopia, es que se llama? ¿Qué hace falta de parte de los equipos, sea jaguares o sea millonarios, para que se dé y pues para que usted pueda estar en óptimas condiciones? Porque usted llega muy bien a Jaguares, incluso creo que el debut fue frente a Nacional y da ese primer pase para que el funcionamiento del equipo se diera a plenitud. Sí, sí, fue contra Nacional y realmente le ganamos a Nacional y fue curioso porque cuando se acogió el partido todo el mundo estaba feliz porque Jaguares nunca le había ganado acá en Montería Nacional, entonces fue como un debut acá en este equipo muy bueno. No, pues realmente el tema va en que en algún momento yo pensé que de pronto si era alguna intervención quirúrgica tenía que regresar a Bogotá, pero realmente no es así. Todo me lo tienen que hacer acá en Montería, todo me lo tienen que hacer en Jaguares con respecto a eso de la artroscopia y pues estamos a la espera de eso, que se autorice la cirugía, que el médico encargado que me haga eso de la mejor forma y poder estar a plenitud lo más pronto posible. Juan Camilo, en ese tipo de casos, o sea, usted ya no tiene comunicación con millonarios y le corresponde todo el tema clínico a Jaguares o millonarios también tiene algo que ver o se tienen que poner de acuerdo los dos clubes, o sea, ¿cuál es la posición del futbolista ahí en ese caso? Porque usted está parado, no está jugando, necesita de una artroscopia para ya comenzar su proceso de recuperación y determinar exactamente qué es lo que tiene. Entonces, o es Jaguares o es millonarios, o los dos. El Departamento Médico de Millonarios y los directores de Millonarios han estado muy pendientes. La verdad, sí hemos tenido como una comunicación fluida con respecto a todo lo que me tengan que hacer y ellos fueron los que me dictaminaron y me miraron el camino de que todo se tiene que hacer por intermedio de Jaguares de hacerme la intervención. Acá también han estado pendientes de ese tema, pero pues como te mencioné anteriormente, no tienen que solucionar todo, sino hacer la intervención quirúrgica acá en Jaguares, ya que pues tengo un contrato actualmente con ellos y la de él y demás cosas están escritas con Jaguares. Bueno, Juan Camilo, estaremos muy atentos a que Jaguares entonces tome la decisión y el trámite médico normal que él tenga como institución y que se recupere pronto y pueda volver, porque en realidad usted es un muy buen volante que llegó con la intención de tener minutos y no está teniendo minutos debido a esta lesión que padece. Un abrazo, Juan Camilo, y pronta recuperación. Ahí estaremos pendientes. Así es, Campo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Les deseo un buen día. Buen día. Un abrazo a Juan Camilo García. Bueno, y esperemos entonces que el club pueda muy bien. Gran amigo de Ginás. Muy amigo de Ginás, eso iba a decir. Creo que bien.